Entró la barrera, Wigley. Va a entrar Pineapple. Es el Lolas, Doskat. Ticket de cambio, Pasa Eterna. El favorito. Y Kualdi Krep. Preparándose. Partieron. La delantera por el centro, Doskat. Segunda, Justice Divine. Tercera por fuera, Pineapple. Cuarta, Lolas. Quinto, Cherotti. Sexta, La Barrera. Séptima, Pasa Eterna. Octava, Wigley. Novena, Kualdi Krep. Curva a los 900. Décimo, Ticket de cambio. Un décimo. Your Time is now. Duodécimo queda, Whisper Me. Penúltima, Stairway to Heaven. Girando la curva. Última ubicación para Winning Point. En la delantera queda Pineapple. Entra a la tierra derecha. Segunda, Justice Divine. Tercero, Doskat. Cuarta, Masahita. Pasa Eterna. Quinto, Cherotti. Porro, Palo, Sexta, La Barrera. Séptima, Lolas. Oxtava, Wigley. Novena, por fuera, Whisper Me. Décimo, Kualdi Krep en los 400. Un décimo, Stairway to Heaven. Último, Ticket de cambio. Por fuera, Doskat pasa al primer lugar. Segundo queda Pineapple. Tercero, Wigley. Cuarta, Lolas. Quinto, Cherotti. Sexta, La Barrera. En el séptimo, Your Time is now. Último, 200. Doskat, delantera. Wigley en el segundo lugar. A pescuezo. Por fuera, en el tercero, Your Time is now. Corta distancia, Wigley. Doskat mantiene la ventaja. Por fuera, atropella Your Time is now. Los últimos metros, pasa al segundo lugar. Va acortando distancia. Tierra de gancho, Your Time is now. Y Doskat, tercera queda Wigley. Cuarta, Cherotti. Quinta, Pineapple. Sexto, Whisper Me. Séptima, Lolas. Oxtava, La Barrera. Novena, se ubicó Winning Point. En el décimo, Paz Eterna. Point, Stairway to Heaven. Justice Divine. Ticket de cambio. Y Equal Decrypt. El segundo compromiso de la jornada y lleno de emoción. Habían tres en un momento en la definición. Está el 13, 12, Cat, dividiendo de 7,40. Aparece el número 6, Your Time is now, con el dividendo de 3 pesos con 50. Y el número 13, Wigley. La Argentina que paga 26,70. En materia de Fotofinix, esperamos el orden oficial. Segunda carrera. Primero, el 6, Your Time is now. Segundo, el 3, 2, Cat. Tercero, el 13, Wigley. Cuarto, el 1, Cerote. Quinto, el 4, Whisper Me. Ganada por media cabeza. El tercero a medio pescuezo. El cuarto a un cuerpo, tres cuartos. El tiempo, un minuto, 19 segundos. Y dos sesentésimas. La delantera por el centro, dos, Cat. Segunda, Justice Divine. Tercera, por fuera, Pineapple. Cuarta, Lolas. Quinto, Cherotti. Sexta, La Barrera. Séptima, Paz Eterna. Octava, Wigley. Novena, Equality Crab. Curva a los 900. Décimo, ticket de cambio. Un décimo. Un décimo. Your Time is now. Duodécimo. Queda, Whisper Me. Penúltima, Stairway to Heaven. Girando en la curva. Última ubicación para Winning Point. En la delantera queda Pineapple. Entra a la tierra derecha. Segunda, Justice Divine. Tercero, Dos, Cat. Cuarta, Masahirta. Paz Eterna. Quinto, Cherotti. Porro, palo. Sexta, La Barrera. Séptima, Lolas. Octava, Wigley. Noveno, por fuera, Whisper Me. Décimo, Equality Crab. En los 400. Un décimo, Stairway to Heaven. Último, ticket de cambio. Por fuera, Dos, Cat. Pasa al primer lugar. Segundo, queda Pineapple. Tercero, Wigley. Cuarta, Lolas. Quinto, Cherotti. Sexta, La Barrera. En el séptimo, Your Time is now. Último, 200. Dos, Cat. Delantera, Wigley. En el segundo lugar, a pescuezo. Por fuera, en el tercero, Your Time is now. Corta distancia, Wigley. Dos, Cat. Mantiene la ventaja. Por fuera, atropella Your Time is now. En los últimos metros. Pasa al segundo lugar. Va acortando distancia. Tierra de gancho, Your Time is now. Y dos, cada tercera queda, Wigley. Cuarto, Cherotti. Quinta, Pineapple. Sexto, Whisper Miss. Séptima, Lolas. Inotable llegada para esta, la segunda competencia. Reñido final, solo media cabeza en favor de Your Time is now. La hija de Hold Me Back. Aras Doña Hicha con Rafael Cisternas. Estudio de País, del corral de Juan Luis Medero. Y el divino de 3.50. Por sobre el 3.12, Dos, Cat. Que corría al centro. A 7.40. La tercera ubicación del 3.12, Wigley. Pagando 26 pesos con 70. Y el cuarto lugar del 1, Cherotti. Adiviendo de 17.30 es la tabla del segundo compromiso de un total de 12 carreras. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pineapple, cuarta Lolas, quinto Cherotti, sexta La Barrera, séptima Paz Eterna, octava Wigley, novena y Kualdie Kreb. Se paga la segunda carrera, se paga, ganada por media cabeza, el tercero medio pescuezo, el cuarto a un cuerpo tres cuartos, tiempo para mil trescientos metros, un minuto diecinueve segundos, dos sesentésimas. En la delantera queda Pineapple, entra a la tierra derecha, segunda Justice Divine, tercero Dos Kat, cuarta Masahita, Paz Eterna, quinto Cherotti, por los palos, sexta La Barrera, séptima Lolas, octava Wigley, novena por fuera Whisper Me, décimo Equality Kreb en los cuatrocientos, un décimo Stairway to Heaven, último ticket de cambio. Por fuera Dos Kat pasa al primer lugar, segundo queda Pineapple, tercera Wigley, cuarta Lolas, quinto Cherotti, sexta La Barrera, en el séptimo Yurtain Snow, último doscientos. Dos Kat delantera Wigley en el segundo lugar a pescuezo, por fuera en el tercero Yurtain Snow, corta distancia Wigley, Dos Kat mantiene la ventaja, por fuera atropella Yurtain Snow, los últimos metros, pasa al segundo lugar, va cortando distancia, y la tercera queda Wigley, cuarta Cherotti, quinta Pineapple, el sexto Whisper Me, séptima Lolas, octava La Barrera, novena por fuera, se ubicó...